Si a mi viejo debo cada peso dado A mi madre un mar de lágrimas, las que le he causado Perdón por no ayudarte, poco es lo que hago Pago y atorrante, pero bien educado Esto va dedicado, para vos y tus ojos El miedo que me daban en sus momentos de enojo Causé tanto drama, esa mujer me ama No creo en Dios, pero si rezo es por mi mamá I love mama, si no te lo digo es por cobarde Ganas no faltan, sé que no soy de abrazarte Ya déjese de preocuparse, que aunque anden malas Me enseñaste a arreglarme, don't cry Que no me perdí en el parque Quiero que orgullosa, le digas a otras madres Sobre tu hijo más grande, que te eriza la piel Cuando Gabriel saca su arte Lleva marcas de lucha Las ojeras de mamá Me demuestra cada día que no puedo decir que no puedo Lleva marcas de lucha Las ojeras de mamá Me demuestra cada día que no puedo decir que no puedo Te dije que me creyeras cuando mentía Tantas veces que dejaste de creerme Decías que no mintiera, pedías que te explicara Pero yo estaba muy lejos de entenderme Pensando siempre en cómo volar Me enseñaste de valores y eso no tiene valor Tanto amor es imposible de comprar Pero quiero regalarte lo que no puedo contar La paciencia la aprendí de ti La constancia la inculcaste vos Perdón por los momentos que me fui Mil disculpas por las veces que no quise escuchar tu voz Que equivocado estaba Tenés claro que me cuesta contestarte los mensajes Responderte las llamadas En ojos contigo tuve un millón Pero el tiempo siempre te dio la razón Te dio la razón Tu sonrisa siempre brilla aunque llegues muy cansada Una mirada que es todo menos confusa Por siempre serás mi musa Y esos ojos dicen que hay que meterle sin excusas Porque lleva marcas de lucha Las ojeras de mamá Me demuestran cada día que no puedo decir que no puedo Lleva marcas de lucha Las ojeras de mamá Me demuestran cada día que no puedo decir que no puedo